Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en este episodio 18 de temporada 2 del Seguro lo Paga, con temas más agradables. Regresamos a la risa, doctor. Pues es que sí se da risa, caray. Podemos echar chistes de nuevo, doctor. El pasado no podíamos, teníamos que portarnos a la altura de las circunstancias y estar medianamente seguidos, ¿verdad? Pero ahorita sí ya regresamos. Pues es que la verdad es en cada cosa que dices, pero bueno. Ahorita lo vamos a platicar. Sí, tienes mucha risa. ¿Cuál es el tema, doctor? Incidentes en plazas y tiendas. Del Black Friday. Del Black Friday. Eso va a estar muy bueno, amigos. Hay que verlo. Y son escenas reales, ¿no? Sí, ese también. Ojo, este mes no hay escena de película. Hoy también son puras escenas reales. Por eso nos dieron otra palomera real, o sea, un plato. Exactamente. No es actuado, no son actores, son gente que nos llena de risa con sus ocurrencias y su falta de sí mismo. Exacto. Pero bueno, vamos a la risa, doctor. Corre cámara. Ve nada más. ¿Y estos? ¿Esto es la piña? Oye, sí. Oye, eso lo estaban comprando, Chisarín. ¿Vino más? Qué vergüenza, ¿no? Pero está peleándose. Pero viene a la campaña, ¿no? Oye, sí, lo del Black Friday, ¿no? Pero con lo que venden, no lo van a dejar nunca. Dicimos, como queda trescientes y se recuperan. Pero ¿con la venta cuándo, mamá? ¡Qué te fudón! Security expert J.R. Roberts dice Stores taking extra steps to Lauren Big Crowns ¿Ve? No, pues sí está rudo. No, está espantoso, doctor. Yo creo que aplica también de saqueo y vandalismo, ¿no? Pero se supone que se lo pagan en la caja. Pues no, yo digo que aplica como robo de mercancía. Pero se supone que lo acaban pagando. ¿Y si lo pagan? Sí, se supone que sí. Ya. Por eso lo tienen que pagar. Entonces no califica saqueo porque no es un robo, ¿no? Bueno. Entonces, híjole. A lo mejor se pierden dos, tres cositas, ¿no? Claro. Eso sí, no lo dudo, pero no es un robo como tal. O sea, la gente se supone que esté escogiendo y probándose la ropa que le queda para ir a pagarla. Sí, bueno, aquí en esta escena obviamente pasa de todo. Se agarran a golpes. De repente unos policías. Yo imagino que algunos se los llevaron al bote, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ustedes durmieron allá. Oye, bueno, ¿y ahí aplica alguna asistencia legal o algo? ¿Pero para quién? ¿Para la tienda? ¿Para los que se llevaron, no? ¿Verdad? Obviamente no. No, para los que se llevaron, no. ¿Para la tienda si hubo daño, no? ¿De mercancías? ¿Puede ser? Pues es que, mira, la tienda se supone que esa gente está comprando. Entonces, pues que agarre a tirones, pues lo va a acabar pagando. Se va a ver una ropa arrugada, ¿no? Pero va a acabar pagando y la tienda en ese sentido, pues no trae tema, ¿no? Claro. De que dos, tres se agarren a trompadas adentro de la plaza, no es un tema de la plaza. O sea, la plaza no tiene responsabilidad en ello. Sí, hay cada quien su rollo, ¿no? Sí, la responsabilidad sería que se caen con algo mío, les cayó una lámpara, se tropezaron con el escalón. Ahí hay responsabilidad, tía, de la plaza. Pero de que dos se agarren a trompadas porque tienen la misma camisa, pues la tienda nos va a dejar que se peleen y el que gana paga, ¿no? Pues sí. Oye, pero a ver, haciendo un poco, o poniendo un paréntesis, ¿no? Porque pues aquí sí se ponen muy locos, ¿no? Pero en un hecho, digamos, distinto, donde a lo mejor hay una afectación de algunas mercancías o algo, entras a una tienda, rompes algo, ahí aplica algún seguro tanto de la tienda como del, o del que aparentemente iba a comprar. Sí, la tienda, es muy difícil que le puedas fincar a una alfusera que va a comprar, a menos que le compruebes que él hizo el daño. Entonces, más bien la tienda se voltea con el seguro y le dice, pues págame este daño. Mira, yo creo que suceden dos escenarios. El primero de ellos es que la mayoría de mercancía que tienen las tiendas en realidad es mercancía en consignación. Entonces, si rompe la mercancía, la va a tomar y se la va a devolver al fabricante. Oye, ¿y qué crees? Rompieron esta, cámbiamela. Entonces, el fabricante es el que sale bailando. Entonces, se va como que a pérdida. Pero, por otro lado, la verdad es que venden tanto que son pérdidas que acaban asumiendo. No es un robo, no lo puedes reportar como robo. Es una pérdida. Entonces, o lo mandas tú a pérdida. Que en el caso de las tiendas, creo que esas pérdidas pueden ser reducibles porque no es un daño. O sea, no es que me lo robaron. Es de que aquí está, pero lo rompieron. Entonces, lo pueden mandar a reducibilidad, ¿no? Pues sí. Entonces, o si no, lo regresas al fabricante y el fabricante contractualmente con la tienda te lo va a reemplazar por una mercancía nueva y el vendedor inicial sí lo mandará a pérdida seguramente, ¿no? Claro. Pero entonces, la tienda, digamos que en ese sentido, no pierde. Por eso tampoco le interesa mucho controlar el asunto. Claro. Lo que me interesa es vender. Porque además, tú lo sabes, es en esa fecha donde sacan todo su almacén para justamente surtir, para cuando llegue Navidad, tener todo nuevo. Pero la manera de sacar y comprar, bueno, y armar nuevo es sacando todo lo que tienes. Claro. Por eso es que para ellos es tan importante esta fecha. Y por eso no la van a quitar. Digo que más bien asumen también toda la pérdida. O sea, saber que recuperamos de todo lo que saquemos. De las 20 telas que tengo en exhibición, voy a vender 18 y dos van a romper. Claro. Ya lo sabes, o sea. Sí, sí, sí. Ya lo asumes y igual gano, sigo ganando un platal y ya saqué todo, tengo la tienda vacía. Ahora sí, venga lo de diciembre o que lo empiezo a vender en dos semanas. La verdad es que para ellos es un negociote. Pues, ¿qué tema esto de las...? Sí es un tema, ¿eh? Ahora, la gente, en realidad, no hay una cobertura que a ti te cubra, para que la redundancia, por agarrarte a golpes con otros. Lo que sí puede... O algún accidente también. Sí, ahí sí, pero... En los empujones o... Eso sí. Te resbalas, las escalas eléctricas... Ah, bueno, eso sí. Oye, yo iba caminando por la tienda y en eso César se empezó a pelear con el otro porque quería la misma camiseta. Y entonces me empuja y en el empujón me lastima el brazo. Oye, ahí sí puedo ir a la tienda a decir, oye, el daño me lo hicieron dos clientes tuyos que me tiraron. Ahí sí puede haber una responsabilidad. Pero de entre ellos... Yo me empecé a pelear y el otro me ganó. No, exactamente, claro. Es tu asunto, ¿no? Pero de yo iba caminando y dos clientes en tu tienda me empujaron y me lastimé. O me cayó un rack de ropa porque lo empujaron. Ahí sí, responsabilidad de la tienda. Y me lastimó el hombro, no sé. Ahí sí, y es una cobertura normalita de responsabilidad civil. No hay que tener nada adicional. Es una cobertura normal de responsabilidad civil. Esa está interesante. La que te va a ocupar, ¿no? Y normalmente, no sé en Estados Unidos, pero por lo menos en México, la cobertura de responsabilidad civil incluye la defensa legal y la asesoría legal para que en caso de que haya una demanda, el abogado es el que tome el caso directamente. No, el abogado de la aseguradora, claro. Exacto. Una tienda seguramente tendrá su grupo de abogados y el caso lo llevarán entre los abogados de la tienda y los abogados de la aseguradora. Claro. Pero si eres una tienda pequeña, tal vez, que no tiene un grupo legal, la aseguradora te pone un abogado que te ayudará a llevar todo este proceso. Ya. No, hablando de accidentes, tenemos una escena, pues, complicadona, complicada, que tiene que ver también con este día del Black Friday y aplica como un accidente. Vamos viendo a ver, a ver si sienten el seguro o no, ¿te parece? Doctor, por favor. A ver, corre cámara. Estos son centros comerciales. ¡Uy, qué onda! Híjole. ¡Ah, su mecha! ¡Qué horror! ¡Ay, qué sabía! Ya se murió, ¿no? Me dijiste una escena escalera, pero... Dale ahora que una guagua que estaba en un andador... Eso está... ¡Una guagua! Es una guagua. ...que vio por una escalera mecánica en China. Ahí está la imagen, es impresionante. Fue un descuido de sus padres que pudo haberle provocado pésimas consecuencias a esta guaguita. De hecho, se las provocó. Lo que pasa es que hubo personas que fueron muy diligentes y que alcanzaron a ayudarla, porque esta guaguita tenía y tiene solo nueve meses y estaba en este andador para... En el que estaba al interior de una tienda. Sale en el andador y sufre este accidente cuando iba llegando a una escalera mecánica que obviamente no tenía ninguna forma de abordar por la naturaleza del andador y porque era muy pequeñita, ¿no es cierto? Ni siquiera camina. Así es que cayó... ¡Qué bárbaro! Es un descuido de los papás impresionante. Y a los segundos aparece este hombre que subía por la escalera y pudo rescatarla. Sus padres aseguraron que no sufrió heridas de mayor gravedad, pero sin duda fue un momento... Imagínate, ¿no? Ni modo que digan, no, bueno, ya. Ahí muere. ¡Qué bárbaro! ¡Qué peligrosas son las escaleras! ¡Uy! ¡Ve nada más eso! ¡Se les viene encima! Pero, ¿cómo estuvo? Se debe haber vencido porque iba subiendo inicialmente. Creo que el peso la venció. Ah, ¿iba subiendo? Sí. Y de repente... Y de repente le ganó y pácatelas para abajo. ¡Ah! ¡Órale, qué impresión! Oye, esas... La escalera eléctrica, tú las aseguras como rotura de maquinaria normalmente... Así entra la cobertura. Así entra la cobertura. Y esta entra en las coberturas de responsabilidad civil. Entonces, todos esos eventos, como suelen de un centro comercial además, donde normalmente están, está cubierto por este... Por la póliza del... Oye, aunque haya sido un descuido como el de la niñita... Sí. Ok. Lo van a acabar haciendo frente, con tal de que no trascienda y todo eso. Que no haya una situación ahí. Sí. Lo van a acabar cubriendo a final del día. Te van a pedir que te van a hacer una responsiva, o sea, varias cosas, pero te van a acabar pagando lo poquito, ¿no? Gracias a Dios, no pasa a mayores. Porque si esto crece y se quieren ir ya a temas más complicados, entonces sí, se van a meter en un tema legal porque van a decir, oye, es que tú tienes una niña de nueve meses caminando sin algún tipo de supervisión. Sí, claro. Es tu responsabilidad. Y los papás se pueden voltear, sí, pero tú no tienes la protección suficiente, deberías tener algo que no permitiera que la gente avance para allá. Se van a meter en un tema de tú deberías y tú deberías y tú deberías. Sí, por eso mejor ya pagan y ya nos vemos. Nos quitamos el problema. En este caso, que además, por lo que dicen, seguramente no pasó de un coscorrón, ni un chipote, algo así, ¿no? Lo va a revisar el médico del centro comercial, le va a poner una vendita, una paleta y a su casa, cien dólares, coman gratis hoy, pueden a su hija, ¿no? Por favor. En el caso de la primera que vimos, ahí es un tema perfectamente demandable. Sí, no, 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 totalmente. Perfectamente demandable. Oye, no es posible que la cosa esa estuviera ahí. Sí, no, o sea, la tienda ni siquiera se mete a demanda. En cuanto ve el video, busca, oigan, a ver, debo una lana, o sea, ni demanden, yo pago, me hago cargo de todos los daños, ¿quiénes son? ¿Qué problema? Sí, ese es un tema, ¿no? Y este último, seguramente sí va a haber un gasto muy fuerte, porque seguramente mucha gente se acabó muy golpeada, ¿no? Claro. Digo, no se ve tan grave como para que haya muerto, seguramente no pasó de golpes, pero sí toda esa gente, porque además es en Estados Unidos porque le van a Tom Brady, ¿verdad? Entonces, seguramente ellos iban a pedir que se le paguen sus gastos médicos y la tienda tendrá que pagar los gastos médicos de todos, porque es un mal funcionamiento de la escalera, ni siquiera es que hicieron un mal uso, posiblemente iban subiendo, y aunque quieran demandar que, oye, es que tu escalera se cayó, es que fueron muchos, sí, pero no tienes un letero que diga que máximo puede haber 50, tú no avisaste. Y al no avisar, no tenemos por qué detenernos, y tu escalera fue la que falló y la tienda va a acabar pagando. Oye, y ahorita pensando en otro tipo de incidentes, porque ahorita vimos escaleras, pero en plazas puede haber otro tipo de incidentes, ¿no? Tal vez. En los más comunes son. Cuando están limpiando. La gente se cae, exactamente, cuando están limpiando, ese es otro, que mucha gente a veces llega a los límites donde ya se ve el piso de abajo. No sé si te acuerdas, pero hace muchos años estaban los barandales y había espacios y se veían bonitos, ¿no? Se empezó a caer gente por ahí. No, bueno. Pues de que se metían y psipazo y pácatelas, pues ya todos son cerrados, ya no hay forma de pasar. Sí, ya no hay forma de pasar, claro. Entonces, eso también era un accidente común. Creo que serían los más comunes en realidad. Resbalarse, piso mojado, no sé. Escaleras, caerse en escaleras. Lo es cuando hay mucha gente, está muy, pues, fechas, digamos, complicadas de compras, ¿y esto? Pero todo eso está cubierto por el seguro. Recuerden que una póliza de responsabilidad civil nos cubre contra los daños que pueda sufrir cualquier persona por el uso de nuestras instalaciones. Claro, ese es un buen dato. Exacto. Si todo esto sucede dentro de mis instalaciones, está cubierto siempre y cuando sea mi instalación la que causó el daño. Ajá. Por ejemplo, mi estacionamiento está en mis instalaciones y es mío, pero chocan entre dos personas. O sea, es un choque entre particulares. Claro. Y si yo no tengo la culpa de ese choque, ¿no? Oye, pero yo choqué porque al ir por la rampa, la rampa estaba muy lisa y mi coche se fue para atrás y le pegué al de atrás. Ahí sí la plaza tiene responsabilidad. O hay rampas así como que muy empinadas y no me siguen un carro de frente o no sé. Ahí puede haber, oye, pues yo estoy viendo al cielo porque así está diseñada tu rampa y ya que llego resulta que el otro viene de frente que tampoco me vio. Es tu culpa, arregla tu rampa. Ahí sí puede haber un tema. Hay de todo entonces. Sí, la verdad es que sí hay que entender cómo sucedieron las cosas y todo eso. Pero la parte importante es que si sucede dentro de los predios y lo que causa el daño es la instalación misma, el seguro no va a poner peros, no va a objetar, te va a pagar todo sin ningún problema. Y si incluyes en algún tema legal, la aseguradora te va a apoyar en los trámites legales. Eso también está interesante. Es importante entenderlo. Claro, por supuesto. Pues muy bien, qué barbaridad, cuántos detalles que a veces no sabemos si realmente podemos estar ahí dentro del seguro, amigos, y pues aquí estamos viendo que sí. Es correcto. Y espero que el siguiente mes podamos ya reírnos un poco más, doctor. Porque ahora sí el Chésar se ve que viene con la actitud de Javier y sigue presentando escenas así... Medios, medios. Medios, medios. Medios, medios. Pero bueno, en fin, pues ya estamos. Muy bien, pues hemos terminado con el episodio 18 temporadas. Dos, y bueno, pues seguiremos adelante con los siguientes episodios. Espérenlos y cualquier cosa, pues háganos sus comentarios. Por favor, si quieren ver un tema en particular, avísenos y con mucho gusto vemos la chance de poder subirlo. Así es. Los del siguiente mes ya están planificados. Ok. Vamos a hablar de Navidad y Año Nuevo. Van a estar buenos. Como debe ser. Y entonces, pero dan sus comentarios, nos encantaría leerlos. Así es. Les mandamos un fuerte abrazo, muchos saludos. Que estén muy bien. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!